Tenemos un ejercicio de un triángulo que nos dicen que los tres lados de un triángulo miden 7, 8 y 5. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 8 y aquí 5. O sea que esto es 7, esto es 5 y esto es 8. Y llamamos esto A, B, C. Bueno, ahora nos dicen que hacemos la bisectriz por el punto A. Recordamos que la bisectriz es la línea que deja ángulos iguales, aquí que aquí. O sea, la bisectriz, hacemos la bisectriz y corta al segmento opuesto en el punto P. Bueno, pues se pide calcular la distancia PB y la distancia PC. Bueno, hay un principio geométrico que nos dice que siempre la bisectriz de un ángulo en un triángulo divide. Al lado opuesto, en partes proporcionales. Quiere decir que esto es a esto, como esto es a esto. Luego lo vamos a demostrar. Entonces tenemos PB, PB es a 5, PB es a 5, como PC es a 7. Y esta relación es constante. También tenemos que la distancia de aquí a aquí más esta distancia vale 8, que es lo que mide este lado del triángulo. Entonces ya podemos escribir también PB más PC es igual a 8. Bueno, si aquí cogemos esta igualdad, tenemos que al despejar, tenemos PB es igual a 5K. Entonces escribimos así, PB es igual a 5K. Mientras que si ahora cogemos esta igualdad, tenemos que PC es igual a 7K. PC es igual a 7K. Bueno, eso quiere decir que PB más PC es igual a 12K. Y como PB más PC es igual a 8 y también PB más PC es igual a 12K, necesariamente esto será igual que esto. Entonces ya escribimos 8 es igual a 12K. K es igual a 8 partido 12, y esto es 2 tercios. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 2 tercios. Bueno, ya sabemos que vale 2 tercios. Por lo tanto ya lo que podemos hacer es sustituir aquí. Entonces PB será 5 por 2 tercios, 10 tercios. Y PC será 7 por 2 tercios, 7 por 2, 14 tercios. Bueno, tenemos ya el valor de PB y PC. Sabemos entonces que esto es 10 tercios. Y esta medida es 14 tercios. Bueno, vamos por último a verificar la relación que cogimos al principio y demostrar que eso es cierto. Entonces cojamos un triángulo cualquiera, vale, para cualquier triángulo, hago uno cualquiera, por ejemplo este, y prolongo la línea que va a ser la bisectriz, por ejemplo, de un triángulo que viene por aquí. Y cojo este triángulo. Bueno, tengo aquí este triángulo, voy a llamarle a esto por ejemplo A, el segmento desde aquí hasta aquí, voy a llamarle a esto B, voy a llamarle a esto C, de aquí a aquí, y a esto D. Bueno, pues lo que hicimos, lo que aplicamos aquí, es que realmente A era B, como C era AD. Y esa relación era constante. Vamos a ver si es cierto. Entonces hago desde aquí una línea perpendicular a este segmento, y tengo aquí la simétrica. El simétrico del punto T, que es T'. Bueno, si ahora, por ejemplo, uno este punto con este, y hago por aquí una paralela, tengo aquí un rombo, de manera que lo que estoy haciendo es desplazar esta medida. Esta medida será igual a esta, si está bien dibujada. Es paralela, y tendrá la misma dimensión C. O sea que podemos llamarla también, vamos a llamarla C', ya que es otra, es una traslación de ese segmento. Entonces, como vemos aquí, en este triángulo, será lo mismo dividir C' entre este segmento, que realmente es D, vamos a llamarlo D', por ser el simétrico. O sea, será lo mismo dividir C' entre D', también puedes poner aquí C' dividido entre D', que dividir A entre B. Con lo cual ya queda demostrado lo que decíamos, ¿no? Porque efectivamente, decíamos que esto era esto, como esto era esto, ¿no? Pero acabamos de demostrar que con un desplazamiento, esta medida va a ser igual que esta, porque esta es su simétrica, esta medida es igual, esta es igual a esta, y esta es igual a esta. Por lo tanto, ya tenemos que esta, al ser igual que esta, pues tenemos que este segmento es a este, como este es a este, por proporcionalidad. Y de esa manera verificamos la igualdad, ¿no? Ya que tenemos que aquí también C, al ser C igual a C', y también tenemos D' igual a D, pues se verifica esto. Bueno, pues ese es el método para resolver este tipo de ejercicios. Casi siempre tenemos que buscar la proporcionalidad entre los elementos, triángulos, en este caso, que nos dan.